Música Buenas noches a todos. Esta noche quiero compartir con ustedes las experiencias de un viaje personal. Este viaje inicia a mis 12 años, cuando mis padres compran la primera computadora de la casa. Eso fue en el año 1996, y esa caja blanca que ven ahí, para mí era lo más cercano a la magia. El año siguiente, en el colegio aprendimos a utilizar un software llamado Logo. Logo es un lenguaje de programación que permitía a los chicos controlar los movimientos de una tortura. A partir de ese punto, la computadora dejó de ser magia para mí, porque yo entendí que lo que estaba haciendo era decirle a la computadora qué hacer. O sea, yo estaba aprendiendo a programar. Poco tiempo después, yo ya sabía lo que quería hacer en el futuro. Yo quería aprender a dominar esa tecnología que a mí tanto me apasionaba. Al terminar el colegio, como todos los jóvenes, pasé por la famosa crisis existencial. Consiguí muchas carreras humanistas, pensando que esa era la manera de poner mi grano arena a la sociedad. Sin embargo, decidí seguir con mi sueño y estudiar ingeniería informática, aunque sin saber cómo podía congeniar esos intereses. La respuesta llegó en el año 2009, cuando me sumo al equipo de Paraguay, que educó como programador para el proyecto de una computadora por niño. Este proyecto es un esfuerzo global para combatir la pobreza y la desigualdad desde su raíz, brindando una educación de calidad a todos los niños del mundo. Para lograr esto, se provee una herramienta que le da la oportunidad a estos niños de descubrir y desarrollar sus habilidades. Hoy, cerca de 3 millones de niños en todo el mundo son parte de este proyecto, de los cuales 9.734 son de Paraguay. Si bien yo empecé a trabajar en este proyecto como un trabajo más, para mí fue imposible no sentir una conexión con esos niños que recibían por primera vez esas cajas verdes, y que como a mí, se les abría una ventana a un mundo nuevo. Pero eso no fue lo único que a mí me conectó con este proyecto. Como todo informático, yo sentí una atracción hacia su tecnología, en especial el software. Este software se llama Shure y reinventa la manera en que los niños aprenden con una computadora. Shure ofrece una manera diferente de aprender, mediante la exploración, la experimentación, la colaboración y la reflexión. Estas ideas están inspiradas en el aprendizaje construccionista de Simon Pappert, quien resultó ser el creador del lenguaje de programación web, con el cual yo me había iniciado tantos años atrás. Estas conexiones sellaron un compromiso con el proyecto, porque a partir de ese punto ya no era solo un trabajo para mí, porque me daba la oportunidad de poner ese grano de arena en la sociedad, y al mismo tiempo me ayudaba a desarrollarme profesionalmente como programador, exponiéndome a un ecosistema tecnológico unido. Al poco tiempo de haber entrado a esas primeras computadoras en Cacupé, nos dimos cuenta que los niños querían también utilizar el internet desde sus casas, y la única opción que había disponible eran esos modos en 3G. El problema era que Shure no podía hacer eso, y es ahí donde entra en juego una de las decisiones más acertadas del proyecto de una computadora por niño, que es el código abierto. En esencia, el código abierto significa que se puede modificar un software de manera tal a cambiar lo que ese software puede hacer. Shure es un software de código abierto. Entonces yo empecé a estudiar su código, y semana más tarde yo tenía un brock tipo que permitía utilizar esos modos en 3G. Decidí compartir este trabajo con la comunidad de desarrolladores de Shure, y ahí me enteré que el proyecto en Uruguay también estaba investigando el mismo tema. A partir de ese punto se convirtió en un trabajo colaborativo entre Paraguay y Uruguay. Y semana más tarde, esta mejora que hicimos se incluyó en lo que sería la versión oficial de Shure, y terminó solucionando el mismo problema para todos los demás países del proyecto. Ahí lo que pasó fue que hubo un cambio importante en el rol de los proyectos a nivel país. Porque lo que pasó fue que llegó un Paraguay agregando algo nuevo a algo que los creadores originales no habían conseguido. Entonces eso fue un hito para Paraguay en el aumento tecnológico del proyecto, porque cambiamos el rol de ser unos consumidores de tecnología a ser unos productores de tecnología. En el año 2010, e inspirados por estas experiencias, fuimos agregando otras mejoras a Shure. Esta versión se llamaba Dextros, y lo que hizo realmente especial a esta versión fue el trabajo colaborativo entre miembros internacionales, voluntarios internacionales, programadores en su mayoría, y los niños y maestros de la Escuela Daniel Ortellado de Cacupé. Imagínense esto, quiero que piensen esto, eran niños y maestros de Cacupé, participando a nivel internacional del desarrollo y la creación de sus propias herramientas. Esto fue algo sin precedentes en el proyecto. A partir de ahí, nuestra oficina ya nos tenía cuatro paredes, porque el simple hecho de compartir estas mejoras con el mundo hizo que otros programadores se sumen a nuestra iniciativa. Por darles un ejemplo, programadores de Rusia y de la India vinieron hasta Paraguay para colaborar con nosotros porque en ese momento Paraguay fue el epicentro del desarrollo de Shure en el mundo. Y además está decir que en ese punto, mi sueño como programador ya se había cumplido. En el año 2011, tuve la suerte de acceder a una beca de estudios de Madrid. Esa experiencia de vida afuera me hizo apreciar las oportunidades únicas que yo tuve y me hizo entender que yo podía brindar esas mismas oportunidades a otros estudiantes. A pesar de tener una oferta laboral en una importante empresa de California, yo decidí volver a Paraguay porque quería cumplir con ese nuevo sueño. Hoy, desde la Facultad Politécnica Nacional, impulso un grupo llamado Yoquí Paraguay, donde estudiantes tienen la oportunidad de realizar tareas de investigación y desarrollo sobre el uso de la tecnología en la sociedad. Y voy a dar unos ejemplos. Dos estudiantes, Rodrigo y Jorge, desarrollaron una aplicación que permite componer música con la voz, lo cual tiene un valor muy especial para el tema de accesibilidad. Gracias a esa oportunidad, Rodrigo está hoy participando de un programa de Google donde él desarrolla lo que sería la plataforma de reconocimiento del habla de Sugar. Por su parte, Jorge se prepara para viajar a Uruguay, donde va a presentar un artículo científico sobre su trabajo. Otro estudiante, Julio, adaptó Sugar a un nuevo modelo de computadora en Cacupé, lo que benefició a más de mil niños y maestros. También, Julio tuvo la oportunidad de comentar su experiencia en una importante conferencia de código abierto en Brasil. Con la ayuda del club de robótica de la facultad y los chicos de Kioo Evolution de Cacupé, llevamos talleres de programación educativa a las escuelas de Cacupé. En estos talleres, niños y niñas aprenden conceptos básicos de programación y de robótica de una manera divertida, porque utilizamos unos robots llamados Butia, que se controlan desde una versión moderna del lobo llamado Tortugardia. Así, estos estudiantes tienen la oportunidad de inspirar a una nueva generación de programadores. Mi deseo es que estos estudiantes puedan crecer no solamente como ingenieros, sino también como personas que estén comprometidas con la realidad social de su país, porque en las manos de estos jóvenes programadores está el futuro tecnológico de Paraguay. Para despedirme, quiero agradecer a la gente de Gramo por darme este espacio y poder comentarles a ustedes esta experiencia y este tramo de la vida que estoy viviendo. Para finalizar, quiero compartir también con ustedes tres lecciones importantes, las más importantes que aprendí hasta ahora en este viaje. La primera es que hay que animarse a vivir haciéndolo cada uno de la pasión, porque eso realmente marca la diferencia en su vida y en la vida de los demás. Segundo, no hay que ser inmediatista con las recompensas, porque todo lo que hacemos suma, y en esa sumatoria suma es donde se ve la diferencia otra vez. Tercero, último y más importante, hay que disfrutar del viaje. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!